El Sol de Antiqueras El Sol de Antiqueras El Sol de Antiqueras El Sol de Antiqueras Bueno, hola a todos Pues muy sencillo Elegimos Antiqueras Porque desde el primer momento Alberto Desde la primera conversación que tuvo conmigo Demostró la confianza Que tenía en que nosotros Fuéramos los que llevásemos el proyecto De Antiqueras este año Y Ha tenido una paciencia Enorme Porque con el tema del juvenil Pues el equipo iba avanzando En eliminatoria Iba bien Y Antiqueras ya había acabado hace tiempo Y necesitaba tener ya al entrenador Para poder iniciar su proyecto Y yo en ese momento Tampoco me podía decidir Porque estábamos con la Copa de Campeones Con el Málaga Y Hasta que no acabase Pues no nos podíamos sentar a hablar Y Y bueno Lo más normal Como Otros ofrecimientos que teníamos Era que Que bueno Que se decantase por otros compañeros Y no esperasen Y él en todo momento Tenía claro Que quería que fuésemos nosotros Los que Los que fuésemos allí Y Y bueno Y lo ha demostrado con Con espera Sabiendo que Que los tiempos se le echaban encima Pero él lo ha tenido claro Desde Desde un principio Se lo transmitió también A A Ángel El presidente Y Y eso hace que cuando acabó La Nuestra temporada Y se sentaron conmigo Pues toda esa espera Y toda esa confianza Que Que le habían demostrado Y no se había quedado solamente en palabras Pues hizo que Que bueno Ante un proyecto tan Tan bonito Y Y la confianza que me habían demostrado En todo momento Pues hizo que nos decantáramos Por Por Antequera Claro Bueno Un campo del Maulí Que lo Seguramente En más de una ocasión Habrá podido venir a la grada ¿No? Ver a A Antequera O venir con algún equipo De lemmas malagueño Por ahí me dicen Que pudo estar en ese partido Decisivo Del ascenso Y todo ello ¿No? Conoce ¿No? Conoce Al Maulí Sí Y he tenido la suerte también De pisar el verde También he jugado Algunos partidos allí Con el Con el Con el Con el Con el Con el Lo conozco perfectamente Pues algo que no Que no destaque No llama la atención De su fichaje Es volver a recuperar Esa Algo que siempre debe existir ¿No? Al menos entre provincias ¿No? La relación de Antequera Con Málaga capital De la Antequera Con el Málaga Recordamos Como decíamos Antes de empezar La entrevista Aquella época dorada De cuando Ascendió el equipo A segunda B Se estrenó el Maulí Único campo De Cepes En toda la provincia Después del de Málaga Esa época con Gallardo A Asuaga Riva Ernesto Entre tantos jugadores Con esa buena sintonía Pepito Como presidente Benítez Andrade Toda esa confianza ¿Puede ser recuperar Esa relación de Antequera Con Málaga? Yo creo que sería Lo ideal Sabes que Bueno Mi familia está muy vinculada Con el Málaga Y Yo creo que sería Bueno Para ambas partes El poder unir sinergia Y ayudarnos ¿No? Porque bueno Ellos tienen muchos jugadores ahí Que igual a algunos Les puede venir bien El jugar en una categoría Como la segunda red En la que está el Antequera Y al Antequera Por otro lado Pues también le puede venir bien El tener ese tipo de jugadores ¿No? Que echen una mano Y sumen A A conseguir el objetivo del equipo ¿Cómo ves ese cambio De En la estructura Del fútbol? ¿No? Porque El Antequera asciende Pero Sigue estando en puertas de categorías Sigue dando Especese de grupo En esa segunda B Hasta ahora ¿No? ¿Ves positivo Esa reforma Que hacía falta? ¿No? ¿Va a venir bien? ¿Acostumbrarse? ¿Cómo? Bueno Como todas las cosas Que se hacen De primera ¿No? Nosotros este año Igual En Juvenil División de Nuevo Se hizo un formato nuevo Se dividió Andalucía en dos grupos Y la gente Pues no sabía Si iba a gustar Si no iba a gustar Si iba a salir bien Si iba a salir mal Pues ahora es lo mismo Han hecho un formato nuevo En el cual somos todos Novatos Y habrá que adaptarse A esa situación Y los que tengan Esa capacidad De adaptación Y hacerlo De la mejor manera posible Pues al final Son los que van a sacar Rendimiento A su equipo O sea que es una situación Nueva para todos No solamente para Para la Antequera ¿Qué te parecen Los rivales El grupo en el que La Antequera jugara Para la temporada próxima? Bueno Pues como te he dicho antes Como es una categoría Nueva El formato y todo A mí el tema De los rivales Pues no me termina Tampoco de De preocupar Mucho Así que hay algunos viajes Un poquito más complicados Como puede ser El de ir a A la isla ¿No? A Las Palmas Pero por suerte Pues tenemos un aeropuerto Aquí al lado ¿No? Y supongo que otros equipos Los tendrán quizá Un poquito más Más complicado que nosotros Pero bueno Aparte de los rivales Vamos a intentar Centrarnos nosotros En hacer un buen equipo En tener a la gente Contenta En que la gente Que venga Que venga A sumar Y aportar al equipo Y que juntos Pues podamos Crecer tanto a nivel Individual Como a nivel colectivo Es un poquito Mi idea ¿Para cuándo Tienen pensado En el verse Por primera vez En el Maulín Con los jugadores Que estén disponibles O ¿Cuándo es? Bueno Ahora Ahora mismo No se está configurando La plantilla Tampoco hay así Cargando al Alberto Como te he dicho Como ha empezado Un poquito Más tarde Pues el tema De que estaba esperando A ver si acababa La división de honor Y hablaba conmigo Pues ahora mismo Se está reuniendo con ellos Y no he tenido contacto Y no he tenido contacto todavía Con algún jugador Que otro sí Pero bueno No te voy a ver Todavía los nombres Porque no está claro Pero con la mayoría Aún no Entonces bueno Ahora durante estos días Pues se irá viendo Se va configurando La plantilla Y esperamos empezar A final de este mes Todavía no está claro El día en concreto Pero a final de este mes Pues ya Tenemos pensado Empezar la pretemporada También hemos visto Que va a haber novedades En el banquillo Va a contar con un equipo También Algunos Que han vivido Aquí en el Maulín Que han jugado Relacionado con el Málaga ¿Quiénes forman ese equipo Con Nacho? ¿Con quién vienes? ¿Quién va a ser tu cuerpo técnico Que te va a ayudar A llevar A esta temporada? Bueno pues De momento viene Juanma Como segundo entrenador Ha sido compañero mío En el Málaga B Coincidimos desde los Diecinueve años Estuvimos cuatro o cinco años Juntos en el Málaga B Conseguimos El ascenso A segunda división Con el filial Estaba el Málaga En primera división Y el filial en segunda Que eso bueno No sabemos si se volverá a ver o no Pues la provincia Supongo que durante muchos años Se va a volver a ver Y bueno Luego las casualidades de la vida Cuando salimos del Málaga B Los dos firmamos En el Levante En primera división Porque como vivimos Un añito más Después de los cinco años Junto en el Málaga B Otra vez volvimos a coincidir En el Levante Y luego ya Nos separamos los caminos Durante tres o cuatro años Y luego pues mira Cosa del destino Otra vez coincidimos en el Betis Y durante cinco años más Fuimos compañeros En el Betis O sea que Imagínate si Si la persona que viene Como segundo La conozco bien Y bueno Y aparte de De compañero De trabajo O de fatiga Pues lógicamente Es un amigo Porque en la época Que estuvimos en el Málaga B Fueron años muy buenos Y bueno Fuimos buena piña Nuestras familias Se conocen desde hace muchos años Y bueno Incluso para que te haga una idea Mis hijos les dicen Tito O primos A sus hijos Imagínate ya El nivel de amistad Que tenemos Y de confianza Pues ese va a ser Nuestro segundo entrenador Este año Y luego como entrenador Deportero Pues creo que Alguien que conocéis Bastante bien ahí Como es Juan Caratayú Que bueno Yo creo que sobra las palabras Para hablar de De Caratayú No solamente por Por La profesionalidad Que demuestra A la hora de ayudar A los porteros E intentar que sigan creciendo Sino también como Como persona Que lo conocéis bien ahí Y Y vamos a tener la suerte Este año De De poder ayudarnos A conseguir los objetivos Me ha dejado claro Evidentemente No tuve insistir De fichajes Pero suponemos Que algún juvenil O algún jugador Que ha entrenado Y ha tenido sus exitos En el malagueño O algún contacto Con el Málaga Para que pueda acceder O dejar algún jugador Habrá alguno Bueno Nosotros lo vamos a intentar Lo que pasa es que Luego hay muchos hándicaps Ahí que no depende de nosotros Como el tema económico El tema de representantes Que quizá quieran ir A otra categoría superior Porque consideren Que tienen nivel Entonces Bueno Todos esos factores Hay que intentar Que cuadren Para poder hacer Que ellos vengan aquí Lógicamente El contacto Con el Málaga Tenemos vía directa Y si nos pueden ayudar Entiendo que nos ayudarán Eso sí, seguro Claro Y suponemos Que buscar juventud Y también buscar Algún jugador veterano Que pueda ayudar Para el equipo Esa es la idea Sí, esa es la idea La idea es buscar Ese equilibrio Entre gente joven Y gente veterana Que pueda tener Un poquito más O que le dé Más empaque al equipo Y tenga Esa experiencia Esa veteranía Que en determinados momentos En determinados encuentros Pues puede ayudar A la gente más joven Pero lo que sí es importante Es que tanto veteranos O jóvenes Que los que vengan Vengan con ambición Vengan con ganas De ayudar al equipo E intentar Hacer una buena piña Formar una familia Para conseguir los objetivos Si no conseguimos eso Nos vamos a tener Más complicados De los partidos Que has podido ver Esta temporada De la Antiqueta O el último partido En las eliminatorias De Ascenso Si tuvieras que decirme A algunos jugadores Que te han llamado la atención O que tú crees Que deben de seguir En la Antiqueta Y que van a seguir Seguramente No te estoy diciendo Sino algunos Que No, no Hemos visto que Se ha renovado Se ha anunciado Por parte del club ¿No? Sí Pero bueno No me gustaría Darte nombres Por miedo a dejarme Algunos en el tintero Y se siente ofendido Y también porque Ahora mismo están En negociaciones No están todavía Todos firmados Pero bueno Que a mí lo que me gustaría Es la base Que ya jugadores Que ya conocéis Que llevan varios años Ya en el club Y que casi siempre Han sido titulares Que han conseguido ¿No? Ascender a A segunda red Después de tanto año Y con lo difícil que es A mí me gustaría Que esos jugadores Pues este año Tuviesen el premio De disfrutar De la categoría Y demostrar Que tienen un nivel Más alto Del que está A mí todo ese grupo De jugadores Me encantaría Que siguiera ¿Sabes? Intentar mantener Lo que ha funcionado ¿No? Y sumar Para mejorar la plantilla Exactamente Luego pues bueno Habrá De este grupo de jugadores Que estamos hablando Pues seguro que hay alguno Que piensa Que tiene alguna oferta mejor O que cree que va a crecer Más como futbolista En otro equipo Pues bueno Si es su decisión Pues se la vamos A respetar Pero que como primera opción Nosotros nos gustaría Que la base De jugadores Que han conseguido Ascender Pues tuviesen ese premio ¿No? De disfrutar De esa categoría Y de demostrar Que tienen nivel Para esa categoría Y para más Luego ya dependerá Un poquito de ellos Si quieren seguir o no Y luego pues ajustar eso Con lo que tú has comentado Con la juventud De algunos chicos Que puedan venir a ayudar Y algunos puestos Que tenga que reforzarse Ya sea porque haya solamente Un jugador en esa posición O porque alguno Decida marcharse O intentar eso Completar la plantilla Con gente con algo de experiencia Es pedirte muchas cosas En tan poco tiempo ¿Ha llegado a hablar O el tema de la base Propia de la cantera De la Antequera Es también una cintura pendiente ¿No? Se reclama desde la grada Ver a más jugadores De Antequera De la comarca De la base ¿No hay esa conexión De la base Con el equipo grande De la Antequera? ¿Puede ser más de tu objetivo Recuperar y tener una relación Para ver que funciona Y todo eso? Sí Eso lo hemos hablado Y lo vamos a intentar Vamos a intentar cuadrar Que haya gente de Antequera Gente de la zona Para intentar crear Un sentimiento Un poquito de pertenencia ¿No? Que la gente se sienta Identificada ¿No? Con el proyecto Y que no sea todo el mundo De fuera Eso siempre Lo vamos a tener presente Lo único que bueno Tenemos que estar finos ahí Porque No podemos meter a gente ahí Como de Antequera Aquí de relleno No Tenemos que buscar gente Que sea realmente válida Que ayude Que aporte Tendrá más o menos Protagonismo Pero tendrá su oportunidad Y eso Ellos lo tienen que entender Que el que venga Independiente Es un plus humano El hecho de que sea De Antequera Pero por el ser de Antequera Simplemente No vamos a tener a nadie Ahí un poco de relleno Está claro que Alberto ha sido El que ha hecho la legislación Y está convencido El presidente Ángel ¿Qué te ha pedido? Cuando te llamó Te dijo Contamos contigo Cerramos Te pido algo ¿Qué petición te ha trasladado Ángel? Bueno, no Ángel Lo que te he dicho antes Ha sido muy paciente Porque lógicamente Todos los presidentes Quieren cuanto antes Tener configurado su plantilla Tienen que empezar Por el cuerpo técnico Pero Alberto ha sido Un poquito El que le ha transmitido Que nosotros éramos Los idóneos Y cuando nos reunimos Y ya Tuvimos las primeras reuniones Las primeras conversaciones Y no solamente Me conocí a mí Sino a Bueno, a Calata Ya la conocí A Juanma también A los tres Se dio cuenta Que sí Que Después de De alguna hora Que otra De conversación Pues Lo que le había transmitido Alberto Pues totalmente Estaba de acuerdo con él Que tenía que O ellos querían Que nosotros Teníamos que ser Los que lidiásemos Este proyecto Y tuvo esa paciencia Para Bueno Para en cuanto se pudiese Ser oficial Pues llevarlo adelante Y a partir de ahí Pues construir el equipo ¿Ha llegado a hablar Con Aibar El anterior entrenador Para intercambiar Entre CMA o Aibar? No, con él No tengo relación La idea es como Empezar de cero Un nuevo proyecto Más que para una temporada Supongo que Le habrán dicho Nacho Nacho Contamos contigo Un proyecto A medio Largo plazo Que en un año No se va a poder Conseguir todo Pero suponemos Que te habrán dado Una confianza Inicial ¿No? Confianza La han dado Toda Confianza La han dado Toda La confianza La han dado Que el equipo Pues también Consiga buenos resultados Sabemos que no va a ser fácil Porque la categoría Es nueva Y bueno Hay muchos jugadores Que quizás No tengan esa experiencia En segunda B Pero bueno Nosotros creemos Y confiamos En que si conseguimos Hacer un buen Un buen equipo Un buen grupo De jugadores Eso esté por encima De la individualidad O de la experiencia Que puedan tener Otros jugadores En otro equipo Y a la gestión Que no conozca Nacho Pérez como entrenador ¿Qué la adelantamos? ¿Le gusta Tomar posesión Del balón? ¿Defender Atacar Una victoria A pequeña escala O buscar El juego Bonito Los goles ¿Qué vamos a tener Pauli? ¿Cuál es su intención inicial? Pues a mí me gusta Una cosa Muy complicada Y es que Los jugadores Sean jugadores Dentro del campo Hacerlos lo más inteligentes Posibles En el sentido De que ellos Tomen sus decisiones En función De las dificultades Es que los rivales Nos van planteando Nos plantean Durante el encuentro No me gusta Que sea el equipo Previsible Me gusta tener Alternativas Entonces dependiendo De lo que el rival Te haga Pues que ellos Tengan las herramientas Para poder Solucionar esos problemas Entonces de que va a depender Que tengamos mal balón Que tengamos menos balón Que salgamos en puerto Que salgamos en largo Va a depender De los tipos de presiones Que nos hacen los rivales O como nos jueguen Y en función de eso Pues nosotros Vamos a encontrar Esas soluciones Para en teoría Pues llegar a la área rival Y intentar tener El mayor número De ocasiones posible Eso es lo que voy a buscar Yo este año Con el equipo Bueno Pues a ver Cómo va La pretemporada El inicio de todo Nacho Para el final No quería empezar Pero sea importante Porque mucha gente Diría Bueno Este chaval Estuvo en el Málaga En el Cate En el Betis Lo vimos Como tal Pero en Antequera También muy conocido Actualmente por su hermano Y lo he hecho también Por su padre Que estuvo tantos años Dando clases En la escuela De la Universidad En el Magisterio De Antequera No sé si tuvo que ver algo Pero supongo que Cuando lo ofrecieron Antequera Para Nacho Tiene que ser algo más Por el recuerdo De lo que durante Tantos, tantos años Su padre impartía En la escuela De la Universidad De Antequera Y ahora ocupa Su sitio Su hermano Su hijo Sí Exactamente Bueno Físicamente Pues Antequera No lo he visitado Tampoco mucho Ni puedo hablar Muchísimo de la ciudad Pero sí El nombre de Antequera Siempre ha estado En boca de De mi padre En este caso Que era el que Iba allí a trabajar Durante muchísimos años Y siempre me ha hablado Muy bien De la ciudad Y bueno Y en este caso Pues de Donde daba clase Que era En la escuela De magisterio Y como él decía Las monjitas Siempre me hablaba Genial de ella Y todos los años Pues sacaba tiempo Para Siempre había alguna Cuando terminaban los cursos Había algún viaje O algo Que siempre organizaba Pues él siempre sacaba tiempo Para poder ir con Con ella Y la experiencia Y las aventuras Que nos contaba Pues eran siempre Fascinantes Ahora pues bueno Por desgracia Ya no está Ya falleció Y mi hermano Pues estaba también Preparado Y tenía la titulación Para poder seguir Un poquito Haciendo lo que Hacía mi padre Y bueno Lo vieron bien Y como fue todo Un poco repentino Cogió la asignatura Que impartía mi padre Y luego bueno Lo vieron que era Una persona adecuada Para poder seguir Con el trabajo Que hacía él Y actualmente Pues él sigue yendo A Antequera Y impartiendo Esas clases Entonces bueno Mi familia Aunque no seamos de allí Pues es una ciudad A la cual pues Siempre la hemos tenido Muy presente Nacho Gracias Y aunque El color Blanque azul De la camiseta Del Málaga Como ya tienes puesto Esa relación Con el verde y la Antequera El verde y blanco Sabemos que están En su corazón Y lo hemos dejado Para el final Vemos como Desde la escuela Se hace su homenaje Esa actividad En recuerdo De su padre Ahora viene de nuevo La familia De Nacho Perefría A darle un recuerdo De homenaje a Antequera Y ojalá No, estamos seguros Que lo va a hacer Con buen juego Con buen fútbol Y lo veremos Al frente de la Antequera No un año Sino una época Que sea una época Y que gane el fútbol La base La cantera Y que recuperamos Esa relación de Antequera Con Málaga Gracias a Nacho Pérez Gracias a la Antequera Que ha confiado En el nuevo técnico Nacho, gracias Seguiremos en contacto A ver cómo va La delicia Gracias a vosotros Muchas gracias